Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverás Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimiento de cómo aguantar tanto dolor Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño Dime cómo hago, cómo el sentimiento Todo lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar Y tanto te pensan bien He guardado silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será esta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuestas Y si mi mente falla Mi corazón No quiero que te vayas Y tú eres la razón Solo pido perdón Ya ni duermo Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverá Y sufro Como no te imaginas amor Tengo sentimiento De cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Tu noticia Tu noticia Ty Tu ama furnace Ti ama Y te vas Gracias.